Recibieron nuestros docentes en el Instituto Tecnológico de Matamoros durante los meses de junio y agosto. Les ayudó mucho conocer estas herramientas de plataformas tecnológicas y ha dado muy buen resultado para estandarizar, al menos en el uso de la plataforma Microsoft Teams, que casi el 94% de nuestros docentes las usan, y otros docentes usan la plataforma Gladwin o la plataforma Zoom o Google Meet. Pero bueno, pues eso es parte también de la flexibilidad que se les da a los docentes. Y por otro lado, están desarrollando, diseñando y desarrollando materiales educativos para tener un repositorio y pues continuar. En lo que nuestras autoridades sanitarias nos indiquen cuándo regresamos. ¿Hay algún número? Hablábamos al principio del semestre de un número mínimo de alumnos que no estaban tomando clases por la fusión de las tecnologías. No, ya se regularizó. Ya se regularizó. No nos impactó realmente. No fue el impacto que pensábamos. Traemos una matrícula de 4.600 jóvenes. O sea, no nos impactó. Afortunadamente les dimos oportunidades a nuestros estudiantes de prórroga de pagos, bajamos la colegiatura, bajamos todos los costos de los cursos. Entonces no fue el impacto. Nuestro interés ahorita es que los docentes continúen capacitando y que se siga usando la plataforma o las plataformas en el uso para el desarrollo de materiales educativos en estos ambientes virtuales para que el aprendizaje sea significativo. ¿Consideran que lo que sería el próximo semestre no haya una decepción? No, no, no. No, ahorita no. Realmente ni en el anterior semestre hubo mucha decepción. No, se les ha dado oportunidad y nuestros jóvenes están conscientes. Y bueno, nosotros en este semestre, todos los viernes, una maestra del tecnológico te apoya para dar asesoría a esos docentes que todavía tienen dudas en algunos puntos, en algunos campos de la plataforma Microsoft Team o en otro tipo de plataformas. Y eso ha ayudado mucho. ¿Están preparando alguna estrategia para el regreso a clases? ¿Se supone que para enero podría haber alguna posibilidad? Sí, nosotros ya tenemos desde el mes de junio un programa integral de salud en donde ahí tenemos el protocolo para el regreso a clases. Ya estamos listos, ya estamos listos. ¿Cómo se habrá de trabajar con los alumnos que requieren de las estadías, las prácticas profesionales? Sí, en este semestre fueron proyectos internos y ya ahorita el próximo semestre ya van a ser presenciales, tanto para servicio social, residencia profesional. ¿Será de manera gradual? Será de manera gradual y es opcional para aquellos jóvenes. Nosotros tenemos un banco de proyectos al interior, pero también las empresas ya nos están requiriendo y adelante a partir de enero. ¿Tuvieron bajas de docentes por lo de la pandemia? No, no, no. Tuvimos decesos, dos decesos, desafortunadamente. Una maestra de posgrado y un maestro del área de este, bueno, del área de este escolar, que no estaba frente al grupo Perón, que era el director del grupo de banda de música. Dos decesos y dos jubilados que ya estaban. Maestra, en el caso de, por ejemplo, de las empresas maquiladoras, ¿sigue habiendo una buena colocación de egresados de tecnológico en la industria? Sí, yo he estado virtualmente reuniéndome. Ahorita estamos promoviendo mucho el modelo de educación dual. Ayer precisamente firmé un convenio con la empresa Robert Shaw y nos piden para practicantes, para residentes y es muy alta la demanda y por ese motivo a partir de enero ya nosotros estamos teniendo reuniones con nuestros jóvenes para residencia profesional y decirles, tienen esa opción ya a partir de enero de ubicarse en alguna de las empresas. Muchas gracias.